La idea principal es como atraer a chicas que hayan sufrido de algún tipo de violencia, que haya dejado en sus pieles alguna cicatriz de la cual se quieran deshacer o por lo menos disimular. Entonces en esos casos nosotros donamos el tatuaje, obviamente si es apta la piel también para trabajarlo, si se hace. Si no es apta, pues más bien le podemos hacer algún otro tatuaje que sea o que signifique algo para ella y para la superación también del proceso. Con la Fundación Carmen Sánchez únicamente son chicas que han sufrido ataque con ácido y son esas las cicatrices que hemos estado cubriendo. Las otras chicas que yo contacté independientemente, una fue atacada por culpa de su pareja en una balacera y entonces le quedó la cicatriz de la bala. Y otra chica, su pareja igual la atacó con una navaja. Entonces las cicatrices no son tan profundas, pero pues sí tienen ahí heridas. Entonces ese tipo de violencia principalmente, pues violencia de género. No, la verdad fue algo muy lindo que chavas se sumaran a nuestra causa a tapar nuestras cicatrices que a veces sí nos afectan. Nos duele, no nos gusta ver esas cicatrices. Entonces, pues qué manera más bonita que de un tatuaje que se vea bonito. Este es el tercer que me hago con ellas. El otro es una silueta de una mujer abrazándose con flores, porque es como si yo me estuviera abrazando y floreciéndome yo misma. Ya voy retomando un poco más ya mi vida, ya no me afecta tanto, es un poco mi físico. Pero pues igual con mis tratamientos que sigo teniendo y pues que veo la mejoría y veo a veces fotos y videos de antes cuando recién inicié. Y pues dije, sí me duele y a veces quiero tirar la toalla, pero es para mi bien y pues voy recuperándome un poco más cada día. Entonces, pues sí, me voy motivando yo solita. Pues creo que el único mensaje que estamos mandando ahorita es que existen redes de apoyo entre chicas principalmente, que van a tener un buen desempeño para que las chicas hagamos unidad y sigamos superando como lo que la sociedad también nos pone como trabas. Los obstáculos que a veces nos toca sufrir por solo ser chicas siempre son más duros. Entonces, eso como que pues mientras más podamos hacer crecer la red de apoyo entre mujeres y tengamos la posibilidad pues que lo hagamos.